El atleta se desarrolla jugando, sea en el nivel que sea. Uno puede entrenar hasta un cierto tiempo, pero el entrenamiento es el momento que te cansa. Porque la preparación es un tiempo definido que uno tiene que pararlo ahí cuando diga, porque después en los juegos ya estás cansado. Por lo menos en un juego, aunque sea inferior que tú, tú sales a batear, pero estás viendo piche. No puede ser la misma velocidad o no puede ser la misma forma de pichar en la SEA Nacional, pero estás jugando, que es lo que hace un pelotero. Bueno, ya de tantas veces que yo estuve en la SEA Nacional que me bajaba o me subía a la reserva, eso me fue desanimando, porque yo sentía que podía pichar más y podía dar un poquito más de lo que yo era. Entonces, eso me conllevó a irme para buscar otros horizontes. Ver el vehículo por otro lado, quería jugar pelota en otro sitio, que me vieran otras personas. Desarrollarme más, cambiar mi forma de mecánica, mi estilo, cambiar los dos. Y entonces ahí fue cuando decidí irme, después que salí del Sub-23, y me marché de aquí. Me fue duro, pero me marché. Imagínate, dejar a mi familia atrás. Nunca me había ido desde ellos, a no ser lejos de la provincia. Eso me costó trabajo, porque como te digo, nunca, nunca me pasó por mi cabeza irme. Y yo me fui y yo decía, me voy, pero a la vez lo decía de boca para afuera. Por dentro no quería irme, porque dejar mi tierra, dejar a mis amigos, mi barrio fue duro. Tú vas a un país que tú no sabes ni quién es quién es, si te van a ayudar, no te van a ayudar. Tú vas como con una venda en los ojos. Tú no sabes sinceramente si todo lo que te dicen es verdad o mentira, o cómo es el proceso que te van a hacer allá en Santo Domingo. Tú vas así, entonces uno no tiene la anécdota de cómo tú vas a estar allá. Te explican todo, es aquí, te dicen todo, esto es así, así, te vamos a dar esto, pero Donde es allá es que tú no sabes, nunca uno sale, nunca ha salido de Cuba, no ve las diferencias del lado de allá, entonces no sabe qué cosas es eso. Allá tú tienes, te buscas un inversionista, es la persona que te patrocina, te piden un por ciento, y el por ciento tú le das a ellos la firma que te den a ti, si firma. Si no firma no hay por ciento para ellos, no pierdes nada con ellos. Ellos son los que hacen el gasto de ponerte unos apartamentos, la comida, entrenamiento, la ropa, todo lo que tenga que ver, todo el implemento deportivo. Los trayados, tú te preparas, pero para hacer un trayado primero, tú tienes que ser agente libre. Agente libre es un papel que te da la MLB, que tú eres agente libre, tienes que tener una residencia de un tercer país, si no tienes residencia de otro país, no puedes firmar. Y después que tengas la residencia, es que te hacen el proceso de la agencia libre. El trayado, como te digo, tú te preparas, tres, cuatro meses, te mide con la velocidad si estás bien, o el bateado, depende de cómo estés, el inversionista hace un acuerdo con el equipo de la MLB y te dicen tal día. Hace una organización, no de juego prácticamente, a veces de Hupen o de ese juego. A veces, mayormente de juego cuando haces con todas las organizaciones, con las 30 organizaciones, van todas las organizaciones y los ponen en juego y ahí te ven. O si es un solo equipo, o dos o tres equipos, te ven a veces en Hupen o a veces en juego. Eso es como quieran decidir. Por las malas decisiones de las personas que me tuvieron allá, no firmé. Nunca firmé, tuve dos contratos que me ofrecieron, pero la persona que me tenía no quería el precio, el dinero que le dieron. Quería más dinero. Exacto. Lo que pasa es que ese tipo de personas allá, como esa gente tienen ya su dinero, tienen su vida hecha y es lo que quieren es coger más dinero. Entonces ahí es cuando le tronchan mayormente al futuro de todos los poloteros cubanos que estén del lado. Porque yo soy el tipo de personas que digo y lo repito, que a todos los poloteros cubanos allá le han ofrecido su contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los inversionistas piden más dinero, se tiran por un lado a los poloteros y ya te jodes. Yo me jodí el brazo allá. Tuve una lesión, no grave, pero por suerte me recuperé. Parece que tanto entrenamiento el brazo se me cargó demasiado y llegó un momento que ya me sentía para ese, como era psicológicamente también ya la cabeza como la tenía, que yo no quería lanzar. Me sentía que no estaba para eso. Porque era todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso, estar en la rutina todos los días, eso me cansó. Parece que me cansó la cabeza y parece que se me cansó el brazo. Me hice varios chequeos. El jefe mío decidió dejarme. Y ahí cuando yo decidió dejarme, yo le digo a mi papá, a mi tío, que esta vez estaba subido, que fue el que me ayudó, que no sabía si regresaba o irme para estar subido. Ahí mi tío decide y me dice, bueno, tú decides, yo te mando el dinero y si tú quieres coger una lancha, te tiras de dominicano para Puerto Rico. Mira para atrás. Yo dije, bueno, mira para atrás. No creo. Yo me tengo que ir para Estados Unidos porque sí irme para atrás con las manos así para cubrir. No porque la gente me vaya a decir algo, por eso a mi no me interesa. Pero quería, no sé, ir para otro lugar. Aunque sea trabajar. Porque hasta allá en un dominicano estando allá yo trabajé en una tienda de productos de cosas de gimnasio. Gracias. Y no me arrepiento de trabajar en una tienda porque aprendí muchas cosas a lo que tiene que ver con productos de gimnasio. Toda esa jodería. Y entonces decidirme una vez a una lancha, yo no le dije nada a esta gente aquí. Porque es un tema un poco delicado. No sabes si tú vas a caer con vida o sabes lo que te pueda pasar. Y estuve casi un mes y pico escondido para irme porque es un proceso que tienes que esconderte. Tienes que estar esperando que el mar esté en condiciones para tú poder salir. Hasta que un momento y me fui. Las personas que nos sacaron, nos sacaron por la romana y en la romana salimos de Puerto Rico. No para Puerto Rico, para la isla de La Mona. Que está entre Puerto Rico y Dominicana. Que tiene 57 mil a distancia. Y salimos para allá. Nos estuvimos 7 días metidos en el mar. Tú sabes, lloviendo, comiendo pan con agua nomás. Que era lo único que teníamos. Y esta gente no sabía nada más. Yo tuve como 7 días como que perdido. Llegando a la isla de La Mona, y ahí nos quedó la guardia costera americana. Llegando ya que la isla se veía. Es como decir, de aquí arriba viaja lindo. Ya se veía la isla y todo ya. Y ahí ya llegamos como a las 4 y pico de madrugada. Y ahí nos cogieron. Y ahí cuando nos cogieron, se acabó de noche todo el sueño más que tenía para el lado de allá. Y ahora sí. Nos cogieron, nos metieron preso en el barco y nos cambiaron la ropa. Éramos como 18 en la base. Un bote eso normal, con un motocito de 70 ya más. Ahí nos subieron en el barco. Ahí estuvimos 3 días. Esperar que la guardia costera dominicana lo viniera a recoger. Nosotros comíamos en un platico así. Sin mentirte. Eran 13 bolitas de frijoles con taja. Y media cuchara así de arroz. Almuerzo, comida y desayuno. Todos los días, los 3 días que estuvimos ahí. Y parece que el agua que yo enojaba. Como que esa agua tenía algo para nosotros estar durmiendo. Nos metimos el día entero dormidos. Hasta que vino la guardia costera dominicana. Y nos dejaron para Dominicana. Ahí en Dominicana nos metieron en la marina. Y él le dio que se hizo allá. Registrando. Preguntando quién nos sacó. Por dónde salimos. Todas esas cosas. Ahí tú no puedes decir la verdad. Porque es lo que te le están buscando. Quienes son los que hacen ese tipo de cosas. Y ahí nos metieron presos ahí en Jaina. Una prisión de gente que emigra por ahí. Y estuvimos 26 días presos. Hasta que todos los que estaban conmigo ahí los deportaron para Cuba. Gracias a mí nos deportaron. Yo tenía un papel de cazar. Porque yo estaba cazado a gente americana. Para que supuestamente coger los papeles. Pero nunca los pude coger a ellos. Y deportaron a todo el mundo. Mi tío me ayudó. Se pagó la penalidad. Y salí. Sueño ahora mismo. Seguir para adelante. Yo ahora mismo no tengo pensado hacer nada. Lo único que tengo pensado es. Que eso lo dije a mi papá. Que lo decidí ahora desde que llegué aquí. Porque yo dije que no iba a jugar más pelotas. Pero imagínate. Eso no lo iba en la sangre. Y llegar aquí. Y pasar por el presión fría. A ver a las amistades mías que están entrenando. Eso me da nostalgia. Y aparte que me da nostalgia. Llevo seis años sin jugar pelotas. Prácticamente como Quique dice. Aunque haya fichado provincial. Pero llevo seis años estando sin. Sin estar en una línea oficial. Así como ese nacional. Y desde que llegué aquí. Dije y decidí que voy a volver a jugar. En agosto. Empieza la serie de nuevo. Yo no le voy a decir nada a nadie. Porque. Como yo había prácticamente un año. Un año y algo sin. Sin hacer nada. Quiero llegar allá. Volver a prepararme. Ver como estoy físicamente. Porque como quiera decía. Veo mucho tiempo haciendo ejercicio. Pesa. Ya los músculos muy. Están un poco apretados. Tengo que volver a empezar de nuevo el proceso. A ver como está mi brazo. Si mi brazo está en condiciones de nuevo. Ya cuando yo me vea físicamente bien. Yo. Hablo con las personas que tengan que hablar. Y le digo que en agosto de regreso. Y voy a jugar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.